bienvenidos entonces a el seminario de medicina energética el día de hoy 26 de marzo del 2018 vamos a tocar un tema que bueno mucho por el tema del rollo de la cuaresma y las fiestas de semana santa aquí en méxico y bueno motivado por eso quiero tocar el tema es una gran oportunidad espiritual es una buena oportunidad para poder presentar la espiritualidad y por eso estoy preparando o quiero mostrarles este pequeño y breve protocolo que está muy muy padre y que está muy fácil de poderlo desarrollar y poderlo hacer la idea aquí es primero que tenemos que entender qué es el asunto de la espiritualidad y el asunto de la espiritualidad es todos los pasos que te llevan a un camino en específico a un camino en particular todos los pasos que te llevan a ser hacer pensar construir generar etcétera etcétera de determinada manera independientemente de que tu religión sea una o las reglas de tu congregación o de tu grupo de creencias sean unas la espiritualidad tiene que ver con ese camino por esa rectitud hacia un solo objetivo y azul sólo una sola meta dicho de otra forma la espiritualidad de la forma en cómo se piensa la forma en cómo se siente y es una disposición es una actitud es un hábito mucho más allá de considerar que la espiritualidad sea una serie de reglas que vas a seguir que vas a repetir constantemente y entendiendo entonces esta postura vamos entonces a el asunto del biofismo muy bien esa es nuestra pantalla este principal nuestra pantalla de la matriz principal y para un trabajo como el que queremos desarrollar lo que me interesa es que nos metamos a trabajar terapia universal terapia universal el panel que vamos a usar va a ser auto escala y vamos a trabajar todos los chakras ok para poder hacer que todo esté en armonía así es que le daríamos al train all cosa que bueno en este momento pues no voy a hacer porque ahí nos quedaríamos un ratito trabajando y no me interesa que hagamos eso recuerden que también puedes trabajar uno uno por uno cada uno de ellos este y que para poder saber cuáles son los los que están más alterados puedes entrar aquí a original sarcom resums y te va a decir cuál es el que está cuál es el que está más estresado dado que todos están muy parejos creo que el chacra del corazón sería donde habría que trabajar entonces podremos tratar el chacra del corazón es una manera la otra la otra es trabajarlo todo y opciones didácticas opciones de tiempo yo no me voy a trabajar ese chacra y 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 van a ir viendo cómo empieza a cargarse el trabajo hasta llegar al 100% hacer esto te va a llevar una hora de trabajo 99% este 1% no es suficiente habría que volverlo a hacer en este caso no lo voy a volver a hacer adicional a esto adicional a este trabajo una de las opciones siempre siempre útiles es activar este el campo de generador orgón el campo de generador orgón es algo que yo acompaño en esta terapia obviamente tú puedes abrir todos los demás programas los trabajos comunitarios y plantear lo que tú consideres yo prefiero así solamente la gran ventaja de este tipo de programas es que la gente se vuelve más tranquila le baja dos tres rayitas a la ansiedad le baja dos tres rayitas a sentirse triste a sentirse pues molesta a sentirse complicada y tiene entonces ahora tiempo para poder hacer cosas para poder estar tranquila y en paz y eso por supuesto es bastante bastante bueno entonces vamos a abrir el campo de generador orgón lo puedes abrir aquí y lo activas yo quiero encontrar un pensamiento que esté muy bueno para para el tema entonces para poderlo copiar y pegar aquí ok ahorita lo vamos a activar todo esto entonces vamos a regresarnos a la pantalla principal que por supuesto esto lo puedes hacer este desde el principio desde un inicio desde un inicio esto lo haces y una vez que haces esto es más sencillo este porque tú ya no pierdes este tiempo que estoy yo haciendo al buscar un elemento por ejemplo vamos a copiar esto lo estoy poniendo aquí solamente para poder para poderlo para poder hacer el click derecho de copiar y ahora sí irme ahora voy a entrar por acá y poderlo pegar y poderlo pegar ok ya copiamos una frase especial para nuestra para el equipo una frase especial para lo que necesita la persona y entonces ahora sí empezamos a trabajar le voy a poner en la caja verde con amarillo el self-adjust ELF ELF significa extra lower frequency frecuencias extra pequeñas o extra bajas voy a activarlo todo universal awareness conciencia universal lo ponemos interactivo y aquí vamos a colocar los metros que queremos que esté trabajando yo le voy a colocar 30 metros se va a activar se va a activar la burbuja incluso le puedo poner mil metros para que esté toda la comunidad todo el todo el o sea un metro un kilómetro la redonda entonces está genial 500 metros para allá 500 metros para allá está genial entonces llega a mucha gente podemos hacer que que esa frecuencia esté ahí presente en todo y aquí voy a poner el 528 es la frecuencia para este para que se hagan los cambios aquí están las centenas las decenas las unidades y las décimas y algo que podemos hacer también es colocar por ejemplo 417 que es el romper con la resistencia al cambio que lo voy a colocar por la zona en la que estoy vale la pena creo y la resistencia al cambio y nada más le das click activate y se pone la mariposa a trabajar y ya está activo esto aunque lo cierres no se quita o no deja de trabajar entonces eso sigue y sigue trabajando hasta que tú apagues el equipo de tal manera que entonces ahora sí podrías irte y hacer la terapia que te acabo de hacer muy fácil recuerden que todos los lunes hacemos este seminario lo puedes buscar en youtube si tienes ahí y quieres compartirlo ahí está pídemelo y yo te ayudo para que lo puedas compartir y que la gente pueda saber que tú tienes un equipo como este y que puedes hacer cosas y trabajar ese tipo de temas esa es una muy buena terapia para cuando la persona está como saliéndose de control su vida que está cambiando su vida que están habiendo situaciones de rupturas o de crisis muy grandes como un asunto de divorcio como un asunto del fallecimiento de alguien y esta es una técnica que te puede ayudar como a poder ayudar a mantener el mismo carril a la persona salir de ese carril de tristeza y de desamparo ¿no? que pudiera estar sin miedo